El símbolo de la esperanza, de la primavera, de la que podemos llevar por toda Colombia quiero saludar a tantos jóvenes, hombres y mujeres de nuestro país invitarlos, invitarlas a participar, a meterse en la política apostarle con toda la fuerza que nosotros podemos en nuestro país a la capacidad que tenemos, a nuestro talento hacerle sentido a la palabra oportunidades en todos los rincones de Colombia y talento en todos los rincones de Colombia y capacidades en todos los rincones de Colombia y potencialidades y en nuestro país le hemos apostado la destrucción llegó el momento de apostarle de la construcción a la capacidad que tenemos un saludo muy especial, los invito, las invito a que participen con nosotros a que se atrevan, a que pasen de la simpatía al compromiso a que demostremos que podemos construir la sociedad que nos merecemos alrededor de las oportunidades